¡Suscríbete al canal! El primer gol de este es el primer gol, ¿no? Pero que sí. Aparece, de cámpora. Luego atacaba el equipo de Puebla que venía con mucho más. Iba a aparecer el Zar. ¿Dónde está el Zar? Yo quiero ver al Zar. Pero mientras aquí no. No va a ningún lado. Ahí fue una grabada. Pero viene, mire. Igual que Choy. Robó la pelota el Zar. El ruso Samo Kirchner y la reventó en el fondo de la red. ¿Qué le pasó? ¿Qué hacía el Chaco ahí? Chaco Jiménez. Ay, por favor. Estaba 2 a 0. Pero finalmente el equipo de Pachuca se iba a poner un poquito a las pilas. Miren. ¡Ay, la momia! ¡Ay, momia! ¡Ay, momia! Como los viejos tiempos. Ahí apareció el Chaco. Descontó al minuto 47. ¿Sabes que se fue a probar por allá el Atlético de Madrid? ¿Me contaron? ¿Quién? La momia cheliza. Hay que hacerle una nota. Sí. Hay que hacerle una nota a la momia, señores. Luis Domino López. Al minuto 60. O por allá en España. Estuvo por España. Por allá en Madrid. Haciendo unas pruebas. ¿Y rey? ¿Y rey? Ay, por favor. Villanazo, rey, ¿eh? Chin, chin. En el partido. Un cabezazo. Apareció Velázquez. Capitán Velázquez. Uy, la cara. Sí, señor. Pero fue un golazo. El minuto 67. Aquí hay que sacarlo. El equipo de Puebla quería más. Quiere seguir soñando. Y apareció... No, Cámpora. Cámpora. Doblete de Cámpora. El que un día peleó el título de goleo con Omar Bravo. Imagínese. ¿Y que llevaba una sequía de cuánto? Como de un año. Más o menos, ¿no? Más o menos. Aquí se salvaba el equipo de Puebla. Iba a aparecer una vez más. El hombre que iba a convertir una tripleta. Cámpora. Cámpora. Sí, Cámpora. Y con esto, el Puebla le falta solamente un punto. Cámpora. Un punto para salvarse. Cámpora lo marchó. Se acabó. Cámpora lo marchó. 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 Cámpora lo marchó.